Vamos ahí, pilas con un salotito. ¿Listo? Listo. Vamos. Donde le parezca el púrpito nomás. Chaspo, chaspo, chaspo. Chaspo, chaspo, chaspo. Chaspo, chaspo. Chaspo, chaspo. Chaspo, chaspo. Chaspo, chaspo. En la vuelta que le quería poner. Chaspo, chaspo. Chaspo. Chaspo, chaspo. Chaspo, chaspo. Pero con esa voz que le hice ahorita. Chaspo, chaspo. Pruébelo, pruébelo un poquito más. Chaspo. 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 O con otra voz A ver, pruébale con otra voz Zapatito, zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, querido Zapatito, más claro Pruebale, pruebale Zapatito, está diciendo Zapatito, querido ¿Soy un zapatito? Sí, es el marcito ¿Cómo es el zapatito? Zapatito, zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Así, así, con energía No, ni zapatito, ni zapatito Vamos de ahí ¿Listo? Zapatito, zapatito, zapatito Bueno, ahí está Está bien Y después venía un Nada más Ahí dijo, chaki, chaki, chaki Ya, ya está en el marcito Eso es todo, señor Eso, hermano Venga, venga, ahora sí Vengan, iniciamos ¿Qué tal, señor? Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Y el zapatito Y el zapatito detrás Y el zapatito detrás Y el zapatito detrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!